Este tipo de cambios responde a las funciones y a la necesidad de una ciudad que crece rápida y paulatinamente. No es un cambio, y dejo muy en claro esto, no es un cambio de funcionarios en función a si un funcionario es bueno o es malo. No, es un cambio estructural, es decir, se pretende acomodar una estructura más ágil, más dinámica a los requerimientos de los tiempos actuales. Queremos acomodarnos en la simplificación administrativa que es una ley, la ley 479 que fue aprobada en diciembre del 2016. Los desafíos actuales, que son esencialmente la política de ordenamiento de la ciudad, que tiene que ver con el traslado de mercados y el ordenamiento de tráfico y transporte. Esta estructura consta de 12 secretarías. En otras palabras, de 20 que teníamos, se reducen a 12. Habiendo quedado la Secretaría de Administración y Finanza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Parques y Jardines, la Secretaría de Movilidad Urbana, la Secretaría de Empresas Desconcentradas, la Secretaría de Gestión y Coordinación y la Secretaría de Desarrollo Humano, así como la de Recursos Humanos, el Servicio Municipal de Recaudaciones y una Secretaría de Atención Vecinal. La Secretaría de Comunicación se convierte en una dirección y el caso de quien habla pasa a ser secretario de Gestión y Coordinación Institucional, teniendo a su cargo también el trabajo de atender las subalcaldías de los distintos distritos de la ciudad. Hay algunas secretarías que ustedes preguntarán qué sucede con ellas. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos se convierte en una dirección de asuntos jurídicos, igual que la Secretaría o la Dirección de Protocolo, la Dirección de Transparencia, que antes era Secretaría de Transparencia, ya me refería a la Secretaría de Comunicación, que se convierte en Dirección de Comunicación, y desde luego que está, y así es desde su creación, la Dirección de Auditoría que corresponde y tiene que ver con el despacho del alcalde. La Secretaría General se convierte en Dirección General a cargo del doctor Rómulo Peredo, y desde luego la actividad del sumariante también es una de las actividades de asesoramiento que tiene que estar dependiente del despacho del señor alcalde. ¿Quién es el titular de la atención vecinal? La secretaria en este caso es la señora de Cirev Bravo. ¿Y la Secretaría de Dirección Social? ¿Usted está en la cabeza de la señora Valencia? Se convierte en Dirección de Gestión Social, sigue a cargo de la señora Rosy Valencia, y pasa a depender de la Secretaría de Desarrollo Humano, que está acá bajo responsabilidad del licenciado Paul Cortés. La Secretaría de Administración y Finanza, toda vez que el ingeniero Manuel Medina ha pedido baja médica por 45 días, lo operan de la columna vertebral y necesita un reposo bastante prolongado, el alcalde ha decidido que la señora, la arquitecta Velarde, Sandra Velarde, sea a cargo de la Secretaría de Administración y Finanza. El caso de la Secretaría de Planificación, SEMPLA, se funde y vuelve a ser lo que en un principio era. Se funde con SEMGUR, o sea, SEMGUR y SEMPLA forman una sola secretaría, y esta secretaría queda a cargo del arquitecto Boris Salomón. Queremos acomodarnos en la simplificación administrativa, que es una ley, la ley 479, que fue aprobada en diciembre del 2016, ley de simplificación administrativa, que tiene como propósito tratar en sí de mejorar el servicio pronto y oportuno de los trámites municipales en esta institución, y además eliminar los procedimientos innecesarios que puedan trabar, que puedan quitar la dinámica que necesita una institución que ha encarado cambios históricos en la ciudad. Gracias.